A partir de este momento inicia Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento, antes, suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y... ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! En los centros educativos, mediante los mecanismos que ellos decidan. Esa evaluación y la promoción la hacen los docentes de cada grado específico. Indicó que la plataforma ODK College les permitió identificar que unos 295.000 estudiantes se desvincularon del sistema educativo en octubre de 2020. Esos estudiantes fueron buscados a través de la metodología de campamentos lúdicos y la estrategia Toma Mi Mano durante los meses de diciembre y enero. Por lo tanto, no podemos hablar de que esos 295.000 estudiantes fueron desertores. Hasta este mes de febrero, nosotros tendríamos los datos de los desertores, señaló la funcionaria. Y con el objetivo de conocer los avances de la imponente estructura del Aeropuerto Internacional de Palmerola, que entrará en operaciones en el último trimestre de 2021, visitaron este lunes la terminal, el director de aeropuertos de Avianca para Centroamérica y el Caribe, y el embajador de Corea del Sur. La comitiva, liderada la primera por René Díaz, director del aeropuerto de Avianca para Centroamérica y el Caribe, y la segunda por Jaehyun Chim, embajador de Corea del Sur en Honduras, recorrieron el edificio de pasajeros que mide más de 39.000 metros cuadrados y que ya está terminado en su parte gris de la obra. Actualmente en la estructura se están realizando trabajos de distribución de espacio, colocación de vidrios, instalación eléctrica, entre otros detalles que van dando la forma a la terminal más moderna que tendrá Honduras. Por su parte, el ejecutivo de Avianca calificó de espectacular el avance que ha tenido Palmerola. Y la pandemia de la COVID-19 cobró este martes la vida de otra profesional de la medicina, por lo que ya suman más de 63 médicos fallecidos por la mortal enfermedad del virus en Honduras. Se trata de la doctora Victoria García, de apenas 31 años de edad, quien se encontraba luchando contra el coronavirus en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula. La información fue confirmada por el presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social en San Pedro Sula, El doctor Carlos Humaña, otra heroína de primera línea, nos deja. La doctora Victoria García, nuestro más sentido pésame a su familia y el gremio médico, escribió el profesional de la medicina en su cuenta de Twitter oficial. El mecanismo COVAX, que impulsa la Organización Mundial de la Salud, garantiza que la vacuna contra la COVID-19, que llegará al país en marzo, ofrece los mejores precios y tiempos de entrega que las vacunas que podrían adquirirse mediante compras bilaterales con farmacéuticas. Según datos oficiales, la vacuna comprada a través de COVAX costará 2.60 de dólar, pero la negociación directa con AstraZeneca, esa misma vacuna costaría 4.13 dólares, es decir, 1.53 dólares más para el pueblo hondureño. Autoridades de la Secretaría de Salud, representantes de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef, así como del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones, detallaron este martes durante una comparecencia de prensa las ventajas de traer la vacuna de COVAX al país. Y unos 280 millones de dosis de vacunas anti-COVID llegarán a América Latina este año a través del programa COVAX, la iniciativa internacional para llevar esta masiva campaña de inmunización a todos los países, predijo hoy la Alianza para las Vacunas Gavi. La mayor parte de esa cantidad se dirigirá a países de la región que han colaborado en la financiación de este programa, también auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, aunque 80 millones de dosis irán a naciones de ingresos bajos sin obligaciones financieras en la iniciativa, señaló el director ejecutivo de Gavi, Seth Berkley, en una rueda de prensa. Aunque Berkley no concretó de qué países se trataría, teniendo en cuenta la clasificación de estados por ingresos del Banco Mundial que usan Gavi y OMS para designar, los beneficiarios de COVAX serían El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Haití. Sobre el precio de las dosis, Berkley indicó que variaría según el fabricante y el país beneficiado, aunque en el caso de la AstraZeneca, que ya se ha comprometido a entregar 150 millones de dosis a COVAX oscilarían entre los 3 y los 4 dólares. Y en esta noticia desde Ciguatepeque, tras un trabajo de vigilancia y seguimiento, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones DPI de la Policía Nacional efectuaron este martes en el barrio El Centro de ese municipio la detención de un sospechoso de robo a este ciudadano de 36 años de edad de oficio agricultor originario del barrio El Centro del municipio de Ciguatepeque, se le ejecutó una orden de captura girada por el Juzgado de Ejecución Penal de la Secretaría Judicial de Comayagua el 14 de agosto del año 2009. El ahora detenido será puesto ante el juzgado que ordenó su formal captura para que se le siga con el procedimiento como corresponde conforme al ilícito de robo. Y siempre desde Ciguatepeque, representantes patronales de 19 comunidades de El Rosario, aledañas a Ciguatepeque, realizaron un plantón pacífico frente a las instalaciones del Ministerio Público de ese municipio con el fin de exigir a dicho ente la colaboración para resguardar sus recursos naturales, los que están siendo consumidos por la mano criminal de personas adineradas. Los líderes ambientalistas están siendo amenazados a muerte. La tala inmisericorde ya es imposible de parar y ahora están también arrasando con sus fuentes de agua. El alcalde de El Rosario también se hizo presente, quien manifestó que esta actividad fue productiva, pues llevan la promesa de que en 15 días se realizarán acciones por parte del Ministerio Público que colaborarán a las gestiones que esos líderes comunitarios han hecho. Y a nivel mundial, los casos de COVID-19 ya superan los 100 millones, de acuerdo con el centro de la Universidad John Hopkins, van 100 millones 32 mil 461, con 2 millones 149 mil 818 muertes. Con 25 millones 362 mil 794 contagios y 423 mil 10 decesos, Estados Unidos es el país más afectado, después India con 10 millones 676 mil 838 y 153 mil 587 y Brasil 8 millones 871 mil 393 y 217 mil 664 muertes. Le siguen Rusia, Reino Unido y Francia, quienes superan los 3 millones de contagios. Después están España, Italia, Turquía, Alemania y Colombia, pasando los 2 millones de contagios. Polonia, Ucrania, Argentina, México, Irán, Perú y Sudáfrica ya superan el millón de casos de COVID-19. El foco principal de la pandemia se encuentra nuevamente en Europa, donde ya superaron los 697 mil muertos mientras se conforma la tercera ola. Y Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo que anunciará medidas respecto a la desigualdad racial, un factor que incidió en las elecciones pasadas tras meses de protestas por la muerte de hombres afroestadounidenses a manos de la policía. Este martes, tomaré medidas para avanzar en la igualdad racial y acercarnos a la unión más perfecta que siempre nos hemos esforzado por ser, dijo Biden, quien asumió la presidencia el miércoles pasado en un mensaje publicado en la red social de Twitter. De acuerdo a un mensaje de la Casa Blanca publicado en Twitter, el presidente demócrata anunciará medidas para apoyar a las comunidades de color y otras comunidades desatendidas. Según estudios, la población negra en Estados Unidos ha sido una de las más afectadas por la pandemia, tiene mayores índices de desempleo y pobreza y es objeto de persecución racial. Por último, un moderno vehículo autónomo que está siendo probado actualmente en las instalaciones del complejo deportivo Luzniki en Moscú podría transportar en un futuro cercano no solo personas, sino también carga. El vehículo está siendo probado en instalaciones cerradas y de momento no se permite que opere en espacios abiertos. Se espera que el servicio de taxi aéreo esté disponible para el público entre los años 2023 y 2025, aunque los desarrolladores no descartan que los primeros pasajeros de ese sistema de transporte sobrevuelen la capital rusa en la próxima primavera boreal. Equipado con una batería cuya carga dura 30 minutos, puede viajar hasta 100 kilómetros y elevarse hasta los 150 metros, podría alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Con dimensiones similares a la de un automóvil, carga dos pasajeros y hasta un total de 300 kilogramos y cuenta con medios de seguridad para casos de emergencia. Hasta aquí Sinfonoticias este día 26 de enero de 2021. Gracias por estar con nosotros. No se olvide de suscribirse a nuestro canal en YouTube, El Reportero TV HN. Soy Alex Espinal desde la redacción de El Reportero Honduras. Que pasen un feliz día. Hasta pronto. Esto fue Sinfonoticias. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Por ahora visita nuestro diario digital El Reportero punto HN. Somos El Reportero Honduras. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!